Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva, siempre con genios. Estoy con el ingeniero Cedillo, un inventor mexicano, un hombre de electrodos, un hombre de energía. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es la alienación parital, posiblemente en el nombre, me equivoqué, pero es la inducción de los menores al odio, estableciendo repeticiones de las personas ignorantes que tienen en dónde hacerlo, pero que a final de cuentas se traduce a programación mental. El odio, el rechazo, cuando los padres se ven ya impotentes a la comunicación con los hijos, esa semilla se planta y conforme va creciendo el individuo se va agudizando. ¿Cuál es su razón usted que trabaja el tema? Bueno, mire, eso yo le llamo códigos. Si vamos a decir un código que se establece y lo pellizco y usted voltea a verme con odio, o sea, y yo no respondo a ese odio, a usted se le queda agravado, que es la forma como uno se aleja. Y entonces eso va creciendo con el tiempo y cada vez que hay estímulos se presenta. Puede ser una persona muy pacífica que tiene ese código, aparece el estímulo y presenta su síntoma de odio. De hecho, nuestro comportamiento está plantado por códigos. Por ejemplo, el cleptomanía es un código que le enseñaron en un momento de su vida, pudo usar hasta en el vientre materno y tiene la costumbre de echarse todo a la bolsa. Pero eso nada más cuando aparece cierta función y uno de ellos es que no son de las cosas. Ese es la frecuencia que desata ese código. Voy a ser específico. El DIF combate la protección a los menores, pero tiene muy descuidado el tema de la inducción, del odio que hay de los padres, de un padre hacia otro padre a través del envenenamiento a su lenguaje. Son códigos y esos códigos cuando el padre, uno de los dos padres quiere ayudar al hijo, el hijo se bloquea y ataca. ¿Es posible hacer eso? Sí. Luego hay unas máquinas alemanas también que programan el cerebro. ¿Esas también pueden ser inductoras para lo malo? Sí, para lo bueno también. De hecho, existen tres tipos de estimulación para cambiar la conducta de una persona. La estimulación física, la estimulación sutil y la subliminal. Usted que maneja electrodos y que trabaja la emoción a través de aparatos, ¿cómo se puede tratar de combatir ese daño que se le hace a una persona para que actúe de manera automática, que rechace de manera automática? Yo siempre he dicho que hay que darle estabilidad emocional a la persona porque ese comportamiento de esos códigos se activan por emociones. Una persona siempre estresada o siempre enojada está propensa a que esos códigos se activen. ¿Y cómo quito el estrés y el enojo? No se quitan, se regulan. ¿Cómo se regulan? Nosotros los regulamos por medio de estímulo eléctrico. De hecho, la técnica está reconocida a mi nombre como electroemoción. ¿O sea, a nivel mundial? Por lo menos a nivel nacional. Ya tengo reconocimientos de algunos países. ¿Cómo funciona? Aplicamos impulso eléctrico. Vamos a decir el caso de nuestro paciente que se encuentra aquí enfrente. Por los datos que me dio, él tiene ira. Le quedó ira por el... Yo tengo ira. Vamos a hablar nosotros dos. Yo soy iracundo. Entonces le voy a poner los electrodos en las manos y en los pies para provocar lo que se conoce como una despolarización y que su organismo deseche fácilmente la bilirrubina. ¿Qué es la bilirrubina? Es algo que drena la bilis y nos hace ponernos tensos, nos eleva la presión. ¿Y qué hace para que yo esté a la defensiva? O sea, en automático. Vamos a suponer que yo soy una persona que rechazo lo que usted me dice. En automático. Usted es mi padre o yo soy su padre. Y simplemente yo le digo, a ver, hijito, tú tienes que hacer esto. Y el hijo reacciona negativamente y da la contra, hace lo contrario. Bueno, lo único que nosotros hacemos, nosotros no nos metemos por salud mental, no nos metemos en el problema. Lo único que sabemos es, diagnosticamos, tiene ira, le pongo los electrodos y se tranquiliza la persona. ¿Y se puede curar la ira? No, la ira debe de existir, no se puede curar, se puede regular. ¿Y el comportamiento negativo? El comportamiento negativo es que depende mucho, cada persona, qué es negativo y qué es positivo. Ahora, la inducción. En los temas legales, llama la atención que yo agarro a un niño y le digo, mira, ese es malo, ese es malo. Y tú di que es malo, y tú di que es malo, y tú di que es malo. ¿Esa inducción no es factible? Sí, sí, es factible. De hecho, en un niño, cuando le repite más de 11 veces, la misma frase lo toma como cierto. Caramba, que, perdona hija, lo estamos hablando con el genio. Este, increíble lo que, la sabiduría que hay en este hombre y la forma en la que, también sabiéndolo manejar, hay mucho aprendizaje y en esto a la gente del DIF, a los subprocuradores, a los procuradores, tienen que buscar tratamientos alternos y tienen que saber cómo prevenir la violencia y cómo prevenir, cómo anticiparse ellos a tener la obligación de prevenir un problema. Y para eso también tienen que hacer trabajo de investigación. Pero no, sus códigos se lo impiden, ¿no? O sea, si tú le dices a uno, el DIF, mira, va a haber un encuentro, va a haber un choque. No, pues hasta que no pase, nosotros no nos metemos, no hacen el trabajo de investigación. Y nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación para que toda esa gente entienda que la inducción puede ser terrible al paso de los años para un menor y que se le pueda hacer tanto daño con la alejanación paretal o la inducción, yo lo diría una inducción y un sembrado del cerebro que puede ser nocivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es tratable más no curable. O te... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!